Hola, ¿cómo estás? Soy Cachito Vigil y quiero contarte que la Federación para la Paz Universal te invita a caminar la Ruta de la Paz 2022. Será el domingo 13 de noviembre. Caminemos juntos por la paz. Conectar Argentina a través de la paz, es un noble deseo. Te esperamos, abrazo grande. Hola, mi nombre es Vitín Martochea, soy de la provincia de Catamarca y paso para invitarte a que te subas a la Ruta de la Paz 2022. La Federación Universal de la Paz te invita a participar de la Caminata por la Paz. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, yo, María Magdalena del Jiu, dice Presidente de Old Boys Solidario, me uno a la Ruta de la Paz. Bueno, de Chihuahua, Valle de la Luna, San Juan, te invitamos a la Ruta de la Paz. Hola, soy Jay Mamón. Quiero decirte que la Federación para la Paz Universal te invita a caminar la Ruta de la Paz 2022, este domingo 13 de noviembre. Así que sumate. Aplausos, aplausos, aplausos. No me tapen. Vamos, vamos, todos vamos ya, juntos vamos todos juntos por la Ruta de la Paz. Buenas tardes, mi nombre es Javier Corzo, coordinador del Centro de Gestión Comunitaria Río Grande y también embajador de la Paz de la Ruta de la Paz Argentina. Hola, soy Leda Soto, embajadora de la Paz de Río Grande, Tierra del Fuego y me estoy sumando a la Ruta de la Paz Argentina 2022. Desde la Base Antártica Conjunta Marambio, en nuestra querida Antártida Argentina, queremos invitar a todos a la Ruta de la Paz año 2022. 13 de noviembre por la Ruta de la Paz, Argentina unida por la Paz, todos nos indicamos. ¡Los esperamos!